excelente bienvenidos muy buenos días buenas noches dependiendo la hora a la cual vean el vídeo posiblemente no esté siendo grabado en vivo sino que usted lo vea vía internet en youtube quiero agradecerles mucho la oportunidad de fría y es de pues ofrecerme la oportunidad de dar esta charla esta charla en esta charla vamos a hablar sobre algunas observaciones que son importantes que ustedes tengan para trabajar como freelancer en esta nueva etapa de la cuarentena la realidad es que en el año 2020 nosotros tuvimos una un año bastante anormal y bastante irregular y este año parece ser que la segunda parte o la continuación de esa irregularidad que teníamos hace cierto tiempo el freelancing es algo importantísimo es algo que cada vez más vamos a tener y me gustaría pues compartirle a través de presentación qué cosas podemos esperar del freelance entonces lo primero es que voy a compartirles esta esta pantalla aquí y esto el tema de verdad algunas estrategias que ustedes pueden tener como freelancer para en este año en este nuevo año pues poder conseguir clientes y esto es algo que en lo particular siempre como la pregunta principal ok tenemos una crisis tal vez perdí mi trabajo como empiezo como freelance y la realidad es que es una pregunta importante pero tiene que entender el contexto donde están ocurriendo las cosas que tenemos en estos momentos entonces vamos a empezar primero con el contexto qué qué está pasando señor o sea todos sabemos esto es un overview rápido sobre mi persona de primera mano mi nombre es Leonardo Jiménez para los que no me conocen yo soy yo tengo experiencia en múltiples áreas principalmente me gradué como ingeniero industrial pasé ocho seis a ocho años aproximadamente trabajando en la industria de manufactura y compras en una multinacional una Fortune 500 y luego de ahí pues empecé en una compañía de donde éramos hacíamos investigación y trabajamos el back office de una compañía progresivamente en esa compañía crecimos hasta tener más de 30 empleados y luego yo me convertí en freelancer me gustaba la programación y eventualmente y este es más o menos el trabajo que hago que hago en la actualidad soy más un freelance product designer donde yo diseño productos digitales para compañías mucho mi trabajo recurrente pero continuamente estoy obteniendo nuevos clientes y parte de las estrategias que yo he utilizado pues son algunas estrategias que vamos a compartir en esta situación particular en este en este evento entonces pueden seguir en este evento también en YouTube también en YouTube donde yo estoy publicando yo he estado trabajando en las últimas semanas en hacer muchos más videos y posiblemente a partir de esta semana ustedes vean más videos normalmente nosotros hacemos un live los jueves este jueves no es posible porque estoy dando esta charla con ustedes pero en lo particular pueden encontrar mucho contenido en mi canal de YouTube y vamos a trabajar más sobre eso y sobre finanzas entonces el día de hoy nosotros vamos a tener la siguiente agenda primero hacer una evaluación de nuestra realidad qué estrategia tú puedes hacer para prepararte para este nuevo impacto esta nueva realidad que tenemos y lo último cómo conseguir cliente en esta nueva situación la realidad actual la realidad actual la realidad actual es una evaluación rápida te hace te hace notar que lo más importante que hemos tenido durante los últimos meses el el dichoso virus de Wuhan el virus de China o el COVID ahora el COVID es un poquito más internacional y tenemos que el virus está hay una versión que es británica y que hay una versión que es de Suráfrica o sea que se está internacionalizando y ya no es solamente el virus de Wuhan China sino que que parece ser que hay diferentes alternativas para elegir si tú te quieres enfermar de COVID en lo particular esto nos da la la situación de que posiblemente esta situación se extienda y aunque ya se están aplicando las vacunas la primera variante pues ya se están haciendo lockdowns para evitar la segunda y tercera variante del virus lo cual es es una mala noticia pero eso significa que tenemos que ir adecuando nuestra casa para que sea lo más habitable posible ¿Qué tú deberías esperar de esta situación? Pues simple la cuarentena va a ser más complicada va a ser más extensa de hecho en los últimos meses hemos estado conversando con respecto a la posibilidad de que hayan en los pasaportes tú tengas que verificar que tú no tienes el COVID o que tú te hayas puesto la vacuna entonces eso va a ser los viajes internacionales bastante complicados por ejemplo una parte importante de mi trabajo muchas veces es ir a conferencias y esa es una estrategia que yo tiendo a recomendar a las personas que están empezando que ahora va a ser más difícil porque si tú tienes conferencia y la conferencia es física entonces como que el proceso es mucho más complicado te puede enfermar puede llevarlo a tu país tiene que pasar 15 días de cuarentena así que las conferencias de por sí no son una opción que vaya a ser muy visible durante este periodo de tiempo entonces otra otra situación particular que nosotros vamos a ver más seguido es que va a haber mucha más competencia o sea si tú tienes un trabajo y si mucha gente está perdiendo el trabajo y de hecho muchas compañías están despidiendo personas principalmente si son empresas que son del sector servicios y tienen por ejemplo una persona de qué sé yo el sector de servicios como turístico o el sector de servicios en el caso por ejemplo del área de comida centros comerciales cualquier actividad vacaciones Disneyland por ejemplo está prácticamente cerrada o sea hay una serie de elementos relacionados con el servicio y la hospitalidad que se han visto muy afectadas que si tú perteneces a esa industria y tú eres una persona de tecnología posiblemente tú puedas perder tu trabajo o si tú eres una persona de diseño hay muchas cosas entonces va a haber más competencia por ese tipo de posibilidades pero también hay otras oportunidades nuevas que están surgiendo por ejemplo se hace cada vez más crítico el tú trabajar en redes sociales entonces o tú haces contenido o tú trabajas para compañías de tecnología entonces todo el mundo que de alguna manera pertenece o trabaja en otras áreas pues está compitiendo por las mismas posiciones muchas de esas compañías que salieron o que expulsaron una parte importante de su de su personal pues ahora está buscando gente remota más barata y es una discusión importante y en ese sentido algo a considerar es que por ejemplo aquí yo quisiera como compartirles un detalle interesante de cómo han sido para para 2020 o sea los job posting de enero a febrero como que estaba muy normal estaban aumentando y después ya para la parte de mayo junio julio agosto como que decreció bastante la cantidad de posiciones nuevas que se estaban colocando pero esto es principalmente los países del primer mundo algo que estamos observando es que muchos países del tercer mundo del primer mundo dicen bueno yo puedo contratar programadores remotos o freelancers de un país de otra parte que me cuesta menos ya como quiera estamos todo online y y ya se están acostumbrando a ese nuevo normal o sea que hay más oportunidades para nosotros lo que somos de países como estos entonces otro detalle interesante es que yo veo que se está están estamos haciendo se está haciendo más layoff o sea está saliendo más de la de la población muchas compañías grandes por ejemplo fíjense que por ejemplo Dropbox anunció recientemente que iba a sacar cerca el 11% de la gente muy temprano en la pandemia Airbnb que es súper conocida pues salió cerca del 10% de su de su gente de una manera bastante interesante pero salió del 10% de su gente otra cosa interesante es que por ejemplo ustedes ven que en Amazon en Cisco se está discutiendo desde diciembre que vamos a salir de mucha gente entonces de hecho ellos lo confirmaron posteriormente que iban a votar cerca de 3.500 empleados son personas de tecnología que son freelancers o que están buscando otro trabajo y si no hay un trabajo específico pues es una situación aunque muchos de ustedes los que trabajan o están asociados a este grupo son del área de tecnología algo a considerar es que también hay alguna persona de diseño y algo que yo estoy viendo es que en las agencias de diseño hay menos posiciones también por ejemplo Bueno es una de las agencias como top notch de tecnología y ellos fueron recientemente adquiridos o sea cuando tú hablas de Bueno tú hablas de una de las compañías que definió mucho el estilo que tienen las páginas corporativas ellos han trabajado con Google han trabajado con Uber ellos diseñaron una vez la aplicación de Uber han hecho mucho buen handing esta compañía es una compañía de alto nivel y ella fue adquirida todos sus empleados fueron adquiridos por Twitter entonces eso creo que les da una idea del tipo de complejidad y el tipo de situación en la cual estamos hay más oferta de trabajo porque todo el mundo se está moviendo digital pero al mismo tiempo mucha gente muy competente no está trabajando en esas compañías que nosotros damos por sentada como compañías súper exitosas entonces eso es algo a considerar y que yo creo que es muy importante a tomar en consideración entonces esto es un recurso Airbnb donde te muestra las compañías que están contratando y tú ves que por ejemplo hay muchas que están haciendo layoffs pero también están haciendo freezing de posiciones anyway si tú eres excelente siempre va a haber oportunidades para ti eso no es algo de lo cual te va a preocuparte pero definitivamente la competencia va a ser más agresiva por menos por más oportunidades porque ahora mismo todo el mundo pasó a digital aunque no quisiera ahora ¿por qué esto es importante? bueno en lo particular muchos de nosotros cuando trabajamos como freelancers nuestros clientes no son las compañías más grandes del mundo son normalmente compañías de pequeño y mediano tamaño pero sucede que estas compañías son las más afectadas por la la crisis si ustedes se fijan por ejemplo aquí esto es el detalle de cuántos días en promedio se guardan de cash tú tienes cash dependiendo del tipo de servicio que tú tienes o sea los restaurantes literalmente se comen el dinero que tienen menos de 20 días tienen 16 días de dinero de cash igual que por ejemplo las tiendas son cerca de 20 días o sea si ustedes se fijan muy pocas compañías tienen 60 días de dinero para poder sobrevivir de un negocio y si han visto afectadas aquí en el país están aumentando los las las que tan estricto es el 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 curfew el 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 límite de tiempo que las personas pueden estar fuera y eso y eso y eso y eso algo que trae problemas porque así mismo se están viendo afectadas en Estados Unidos muchísimas compañías han quebrado de hecho se dice que más del 50% de los por ejemplo aquí ustedes pueden ver de las de las compañías en Estados Unidos pues han cerrado o sea estamos hablando de que de que empezaron hicieron cierres temporales pero ya para agosto ya estamos viendo hablando de compañías que quebraron posiblemente quebraron financieramente para evitar algunas de las complejidades legales de pagarle a sus acreedores pero eso tiene todo un efecto dominó en toda la la economía donde la gente está menos dispuesta a dar préstamos hay un problema de liquidez la gente tiende a gastar menos entonces tiende a consumir menos entonces estamos en modo supervivencia eso es un problema si tú eres financiero porque esos son el grueso de tus clientes ahora otra cosa que pasó es que muchos de estos negocios cerraron pero se reinventaron al mismo tiempo entonces de la misma vez que tú no tienes tal vez la misma cantidad de recursos o dinero o clientes que tú tendrías de otra manera también surge la situación de que tú puedes reinventarte y hay muy buenas oportunidades simplemente porque hay una buena oportunidad todo el mundo pasó a digital y eso y esas son muy buenas noticias porque si tú eres una persona que eres nativa digital pues tienes muy buenas oportunidades en lo particular como yo le dije hay mucha competencia por el mismo trabajo pero un factor que también estamos viendo que empieza a ser bien importante es que el valor de mercado de ciertas posiciones va a decrecer y ustedes lo pueden ver por ejemplo en las discusiones que después que todo el mundo salió y empezó a trabajar remoto las compañías están empezando a decir bueno mira dependiendo de la localidad donde tú estés yo te voy a ajustar el salario y esto ya es una práctica que es común en el mundo empresarial o sea yo no cobro lo mismo en la posición que está haciendo alguien en Puerto Rico que es mi persona esa persona posiblemente está ganando 3.000 4.000 dólares y yo estoy ganando tal vez 2.000 aquí en República Dominicana entonces esa no es esa es una realidad que es que es normal pero las empresas dado que ya estamos hablando de una economía global pues van a pagarte menos entonces es muy importante tal vez tú saber localmente cuál es tu rango y usted va a ver esa discusión como más frecuente en estas veces porque ya las compañías están distribuidas por defecto va a haber mayor énfasis en calidad o sea a qué me refiero puede ser que antes a ti te contrataran porque la compañía estaba creciendo entonces había proyectos que no eran necesariamente críticos pero había dinero había liquidez estaba creciendo la compañía no había que discutirlo tanto con el financiero ahora el énfasis está en que el proyecto que tú estás haciendo es debido a muerte hay un beneficio económico directo entonces van a haber más métricas de éxito esto me ayuda a vender más esto realmente mejora la situación de mis clientes me asegura que yo estoy digitalizado y que yo voy a poder sobrevivir entonces el cómo el cliente obtiene dinero del servicio que tú le ofreces es crítico entonces cualquier servicio que sea como mira tú no estás online te puedo poner online o te voy a ayudar a servir a tus clientes mejor pues empieza a ser como crítico me voy a empezar a mover un poquito más rápido con respecto a esto porque yo creo que lo vamos a poder discutir con un poquito más de detalle entonces obviamente eso implica que la gente va a competir mucho por costo hay una presión por el costo pero como les digo el costo no es tan importante si tú tienes un skill que es escaso y ahora mismo la gente de tecnología es relativamente escasa principalmente la gente de tecnología que trabaja bien y eso es algo muy importante a considerar igual que por ejemplo los equipos entonces vamos a pasar algunas sugerencias que yo creo que son importantes que ya a esta altura de juego yo creo que ustedes las saben pero que es muy importante considerarlo porque el aspecto financiero siempre es como un factor definitivo con respecto a los freelancers pero es peor es peor aún ahora en una situación de crisis lo primero es que la estrategia que tú deberías tener es reducir en la medida posible cuánto tú gastas o sea normalmente a uno le dicen bueno oye tú tienes que ahorrar por cualquier vaina por si pasa cualquier problema pues esta es la vaina que tú estabas esperando o sea eso significa que los negocios que son de servicio como el freelancer son negocios donde tú no tienes mucha liquidez entonces por eso es tan interesante después de una úlcera que un cliente importante por ejemplo no te pague a tiempo esos son como algunos de los factores que hacen tu vida muy difícil como freelancer entonces si tú sabes que en esta situación es difícil por ejemplo el cliente puede ser en el hotel físicamente en una oficina tú no vas a caerle en la oficina a cobrarle puede ser que muchos de esos clientes no tengan problemas de liquidez ellos mismos para pagarte entonces tú tienes que prepararte mentalmente que tú tienes que gastar lo menos posible eso es lo primero o sea tú deberías de saber cuánto tiempo al día de hoy a ti te hace falta para o sea cuántos meses tú tienes de dinero en el banco cuántas semanas no tienes semanas bueno pues entonces tú deberías considerar que tú debes de hacer algo importante por ejemplo que aquí en República Dominicana se destinaron ciertos fondos para préstamos a una tasa preferencial o sea que tal vez tú puedes negociar con eso y ver qué fondo tú puedes conseguir tú simplemente necesitas hablar con el encargado de tu cuenta algunos de esos fondos ya se agotaron los bancos no te van a hablar de eso porque ellos quieren aprovechar y quizás en este momento pero la realidad es que existen oportunidades en ese aspecto entonces segundo elimina cualquier deuda o sea tú caer en deuda en una situación como esta es letal porque el día que el cliente te deje de pagar si tú tienes tarjeta de crédito no toma tarjeta de crédito si tú sabes que tú vas a necesitar en la medida posible financiarte mejor toma un préstamo a largo plazo que tú puedas pagar de manera más recurrente pero no recurre a la tarjeta de créditos porque cuando tú tienes un préstamo comercial que puedes tener 15-20% al año una tarjeta de crédito el interés son 60% al año 70% 80% al año entonces es una mala práctica el hacer eso entonces si tal vez tú necesitas para operar un préstamo bueno tú puedes tomar un préstamo para servicio de nuevo dependiendo de tu crédito va a ser difícil pero intenta en la medida de lo posible no tener deudas eliminarlas en la medida de la posibilidad si tú tienes un trabajo o un trabajo fijo o tú tienes un cliente recurrente que no se te olvide sonreír tratarlo mejor tener un mayor nivel de atención este es el momento para que tú tengas mayor calidad y no seas picky con el trabajo obviamente tú intentas buscar un mejor cliente pero si tú tienes pocos o tú no estás overwork si tú no estás sobretrabajado que eso fue lo que me pasó al principio de la pandemia donde yo trabajé de más y me desgasté me dio un burnout y me enfermé y todo es bueno que tú tengas una buena actitud hacia tu cliente recuerda que ellos son los que están manteniendo la sangre del negocio y si tú ayudas a este cliente a sobrevivir tú tienes un caso de éxito que tú puedes manejar y que tú puedes recomendar en general evita cualquier deud compromiso a largo plazo pero si tú tienes que hacerlo que no sean tarjetas de crédito crea un fondo de emergencia como tú estás reduciendo intenta por ejemplo ahorrar agresivamente durante este periodo e invertir ahorrar es muy crítico porque en cualquier momento la situación puede cambiar por ejemplo yo tuve un cliente que terminó un proyecto hace como un año y pico y nosotros le damos mantenimiento en un cine los cines tienen cerca de 8 o 9 meses cerrados bueno tienen casi un año cerrados pues sucede que el cliente me llamó en enero y me dice mira quebramos ya tenemos que cerrar diciembre era como el mes donde nosotros nuevamente recibimos la mayor cantidad de dinero hacemos cerca del 50% de los ingresos y el cine tiene que cerrar y esa es la situación para muchos empresarios igual por ejemplo tenemos un cliente que trabaja en el sector espectáculo que vende obras teatrales y el cliente tiene un año porque él es una persona conservadora pero puede quebrar es una realidad es una realidad latente y ahora con esta extensión es muy difícil que él salga a flote entonces tú tienes que tener tu fondo de emergencia para que ese cliente que tú sabes que está en riesgo y este es un ejercicio que yo les recomiendo que hagan te hagan una evaluación oye a qué industria pertenece este cliente cómo se está viendo afectado es posible que me deje de pagar es posible que yo pueda negociar con él mejores términos o reducir el precio pero asegurame que me pagué por adelantado antes de empezar a trabajar para que no me den un palo o una sorpresa eso es una muy buena estrategia y eso es algo que yo tengo que hacer con ciertos clientes yo lo que hago es que yo digo bueno mira si tú me pagas por adelantado yo te doy este precio si tú me pagas al final yo te doy un precio más alto y yo le hago un descuento un descuento del 5% si me pagas antes un descuento del 10% si me pagas antes y ese factor ayuda a que te paga por adelantado porque se está ahorrando dinero entonces eso puede ser algo una estrategia que te puede ser muy útil en general todo el mundo quiere clientes huyendo todo el mundo quiere los clientes para ahora y aquí es donde vamos a empezar la parte de cómo obtener clientes algo que la gente no quiere entender es que los clientes ocurren porque tú tienes relaciones con ellos o sea tú conoces a esas personas y esas personas tienen confianza en ti entonces eso toma tiempo eso toma mucho tiempo entonces si tú no tienes si tú no tienes confianza si la gente no tienes razones para confiar en ti tú vas a tener limitantes para que la gente y hay múltiples niveles de confianza lo primero es esta persona tiene la capacidad de hacer lo que lo que dice que va a hacer esa es la primera pregunta la segunda es esta persona es seria es responsable lo que me está cobrando es lo que dice va a poder cumplir a tiempo con mis expectativas no me va a quebrar entonces ese tipo de preguntas son importantes a resolver entonces algo que nosotros como freelancers no tenemos ahora es tiempo porque todo el mundo está huyendo entonces hay varias estrategias que tú puedes utilizar y que tú debes utilizar múltiples de ellas al mismo tiempo y a qué me refiero a utilizar múltiples de ellas bueno tú tienes clientes que lo cual te sale más costoso el adquirirlo pero son buenas relaciones al igual que requieren como más seguimiento entonces tú tienes que tener una estrategia donde tú tienes como donde tú utilizas distintas estrategias para obtener clientes en paralelo y y eso llena tu pipeline tu lista de clientes entonces como yo le digo en la medida posible las cosas que requieren como un toque muy personalizado que es lo que se llama verdad el proceso de ventas tú debes dedicarle tiempo eso significa cuando un cliente te dice hey yo tengo un proyecto cuando tú me cotizas algo tú no te vas a sentar y te vas a decir oye te valen tanto a menos que ya usted tenga la confianza y tú sepa que el cliente cumple o sea el valor de tu trabajo tú te vas a sentar tú vas a levantar los requerimientos lo otro implica un cierto nivel de automatización porque implica que tú quieres estar en la mente de la gente cuando se presente algo y hay freelancers que son muy buenos con respecto a eso están continuamente creando contenido para sus clientes en diciembre le enviaron un correo a su cliente diciéndole hey sabemos que tú estás pasando por una mala situación ahora te tenemos pendiente si tú necesitas nuestra ayuda estamos para servirte ahora que vamos a entrar al día de los enamorados bueno eso puede ser una excelente oportunidad para tú hablar con tu cliente que tú amas trabajar con ellos y que tú quieres que tu relación siga floreciendo con ellos eso puede ser una buena oportunidad que ellos se recuerden y que tú amaste el trabajar con ellos anteriormente si no lo has hecho entonces un concepto importante por ejemplo con los clientes es el concepto de temperatura y a qué me refiero con temperatura bueno que tú tienes leads y los leads que están más cerca de ti que son más fáciles de vender son los que están más calientes son leads calientes y los que están más lejos que tú requieres más esfuerzo para convertirlo en un cliente son cold leads si alguien ya te ha comprado o es un cliente actual pues es hot es un lead caliente si tú fue alguien que tú trabajaste hace seis meses un año puede ser un lead más o menos cálido y si alguien que tú conoces ahora desde cero pues básicamente es un lead frío entonces para que tenga un ejemplo los leads calientes como les comentaba son clientes actuales y son relaciones cercanas personas que ya saben lo que tú tienes para dar los clientes que son warm son clientes previos prospectos que te los recomendó alguien mira fulano de tal es la persona correcta yo hice todo trabajo y es un duro o por ejemplo cuando tú trabajabas con alguien estaba en el mismo trabajo eso puede ser una increíble una increíble recomendación de un trabajo o tú puedes ser consultor de un trabajo previo de una clienta que ya dejó su trabajo anteriormente y la volvieron a contratar como consultora porque ella ya no quería trabajar a tiempo completo entonces esa es una opción bastante interesante y algo a considerar otro bueno básicamente un lead frío es cualquier otra persona que no tiene como cercanía contigo en lo particular entonces ¿qué ocurre? tu estrategia depende del tipo de cliente que tú tienes y uno de los principales problemas que yo veo con los freelancers es que tú utilizas la estrategia equivocada con los clientes o sea tú intentas enfocarte en conseguir clientes nuevos que no te conocen desde cero y ese es como el grueso de todas las estrategias si tú estás en Facebook o tú estás en Instagram tú ves que todo el mundo te dice no lo que tú tienes que hacer es entrar a un blog de Instagram o hacer tal cosa tal o cual cosa y la realidad es que un blog de Instagram una página de Instagram no te va a conseguir clientes de manera inmediata un canal de YouTube no te va a conseguir clientes de manera inmediata eso es algo que puede ser que te tome una cantidad considerable de tiempo entonces ¿qué tú debes hacer? si tú eres un desarrollador si tú tienes cliente actualmente enfócate en venderle más a tus clientes en contactar a los clientes que yo te recomiendo entonces vamos a empezar aquí con algunas herramientas que yo creo que son importantes estrategia número uno tú tienes un cliente y ese cliente tú le preguntas por más proyectos hey mira me encantó el trabajo que estamos haciendo en este proyecto está mejorando nuestra relación tú estarías dispuesto a trabajar más y este es como un pequeño template hey mira este es un template que yo utilizo mira nosotros estamos sumamente felices de lo que estamos logrando en el último proyecto que hicimos a nosotros nos encantaría trabajar contigo ¿hay algún otro proyecto que tú crees que te pudiéramos ayudar? aunque no sea directamente lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora es una pregunta que nosotros no tenemos no tendemos a hacer nosotros tendemos a asumir que los clientes cerró la relación y ya tú puedes buscar oportunidades la otra estrategia es tú haces un bundling y y ustedes saben cuando van a un lugar donde venden hamburguesas por ejemplo siempre te preguntan hey y tú la la vas a poner con papa o no o tú la quieres en combo cuando tú pides una hamburguesa de tal o cual en tu mente tú fuiste a comer hamburguesa pero ellos saben que si tú si ellos no te preguntan posiblemente tú no veas eso como una alternativa y siempre te preguntan por el combo te recuerdan por el combo es una es una estrategia suave de venta entonces tal vez tú le estás vendiendo a la persona el desarrollo web el desarrollo de la aplicación pero tal vez tú le puedas vender el diseño si tú eres o tal vez tú le puedes vender el análisis del SEO de de la de la página o tal vez la persona te pidió que le diseñara un póster pero tú puedes encontrar que la persona no tiene branding entonces tú tal vez le puedas hacer un combo y venderle el branding también entonces ese son el tipo de cosas que nosotros damos por sentadas que no consideramos en lo particular entonces otra estrategia es por ejemplo mira yo te doy un paquete de mantenimiento que tú pagas mensualmente un retainer y nosotros podemos seguir trabajando de manera esa estrategia funciona bien con clientes actuales clientes ya actualizados tú le hiciste el proyecto lo terminaste pero tú quieres que el cliente te pague algo tal vez tú vas a ganar menos que un proyecto grande pero te permite darle cierto nivel de mantenimiento a la relación e ingresos que posiblemente sean más fáciles porque tú conoces el sistema y eso es algo que la gente subestima o sea el buscar otra persona para entender un sistema toma tiempo y así eso me pasa muchas veces cuando yo estoy trabajando con un cliente nuevo que está trabajando un proyecto que otro developer le dice yo tengo que tomar tiempo para aprenderlo entonces eso es muy importante y eso tiene valor para la relación y tú puedes como resaltarlo otra estrategia es para ese tipo de clientes mira yo tengo una nueva oferta yo tengo un nuevo producto yo tengo una nueva área que tal vez te sería útil y es productizada cuando hablamos de productizar un producto es que tú transformas algo que normalmente tú haces de manera customizada tú puedes como automatizarlo o crear un proceso y ese proceso tú puedes tú puedes utilizarlo de manera muy positiva eso implica por ejemplo vender servicios específicos mira yo te seteo tu tienda digital nosotros hemos tenido hemos hecho eso con ciertos clientes donde nosotros te hacemos como un plan y te diseñamos la tienda que tú necesitas te hacemos la investigación y tú puedes tener una tienda relativamente rápido pero una tienda sólida que hizo una investigación de lugar con respecto a cómo funciona el cliente otra estrategia que funciona muy bien es tú preguntarle a la gente que tú conoces principalmente si son buenos clientes si el cliente no tiene un trabajo pues tú le puedes preguntar a él en lo particular si tú tienes alguien cercano que trabaja en la industria pues tú le puedes preguntar y algo que funciona es que por ejemplo tú le dices mira nosotros hemos estado haciendo estos increíbles proyectos con este este y este cliente de manera que tú tengas credibilidad y estamos buscando nuevos clientes porque estamos creciendo quiero ofrecer servicios mucho más completos si tú conoces a alguien que se puede beneficiar de ese servicio pues tú me dejas saber y tú tenés un referral un lead en este momento si tú te estás enfocando en un nicho en particular mira yo me estoy concentrando ahora mismo en los clientes que son de magento bueno si hay alguien que tiene una tienda o la gente de wordpress bueno tú conoces a alguien que te hayas reportado que tiene problemas con eso entonces el tú decirle a las personas lo que tú haces y en lo que tú trabajas nunca nunca hace daño en lo particular porque la gente puede recordarse de ti y en muchas ocasiones la gente que te recomienda no necesariamente la gente que te conoce más aunque sepan que tú eres bueno sino gente que escucharon de paso que tú sabes de algo ah mira él te puede ayudar porque él sabe de algo de eso y te recomiendan y resulta ser que no eres exactamente para eso pero tú lo puedes hacer lo puedes ayudar y eso es algo que yo he visto muy frecuentemente la estrategia número 7 y yo sé que puede lucir con mucho tiempo esto pero es contactar gente con la cual tú has trabajado antes y esto es súper útil yo le puedo dar unos cuantos ejemplos por ejemplo este es un template hey yo espero que tú te vienes hace mucho que no conversamos realmente yo disfruté de trabajar contigo en este proyecto y me gustaría tener estamos estamos creciendo estamos estamos teniendo más trabajo en este tiempo pero estamos buscando trabajo y me encantaría trabajar contigo de nuevo y recuerden o sea traten de hacer el esfuerzo de no hablar con clientes que son malos traten de buscar primero cuáles son los clientes que tengan tenido la mejor experiencia y trabajen con ellos o sea búsquenlos ellos primero a ver si pueden repetir una buena experiencia porque los clientes malos y eso es algo que debí decir anteriormente los clientes malos tienen que referir clientes malos así que es muy importante que tú consideres quién tú le pides recomendaciones de otros clientes si tú tienes un cliente con el cual tú has tenido complicaciones la persona es compleja evita a medida lo posible y enfócate en buscar mejores clientes o busca otra mejor recomendación en lo particular entonces este es un template verdad le puedo contar de varias situaciones por ejemplo muchas ocasiones no necesariamente la persona que tú contactas tú la contactas por eso pero es bueno tener como contacto con la persona con la cual uno interactúa de alguna manera esto fue una carta un correo que yo le envié a alguien y fue interesante yo simplemente le envié un correo porque yo fui a Cleveland me quedé en un Airbnb las personas me trataron tan bien en lo particular que yo yo estaba yo estaba súper feliz de de saber cómo lo estaba yendo lo particular fue sin ningún interés en particular yo simplemente estaba preguntándole cómo estaba y yo le dije ay mira yo estaba pensando en ti en tu esposa el día de ayer y realmente yo aprecio mucho cómo ustedes me trataron cuando yo estaba en Cleveland me enseñaron me enseñaron muchísimos lugares incluso me hicieron comida fue fue como fue muy muy chula la experiencia y yo le dejé un regalo y todo entonces entonces yo le dije mira yo realmente lo lamento mucho yo no como que no le di seguimiento al proyecto en parte porque yo pensaba como que realmente yo estaba en otra cosa cómo te estás yendo con tu proyecto hay alguna manera en la cual yo te puedo ayudar y honestamente cuando yo lo contacté yo no estaba pensando en ayudarlo en que él me ofreciera trabajo entonces por ejemplo yo le dije mira yo prometo que yo te puedo ayudar con cualquier pregunta o duda que tú tengas solamente déjame saber que te puedo ayudar era un acto de agradecimiento no había ningún interés particular en que ellos me dieran un trabajo porque yo no necesariamente pensé que ellos querían trabajar conmigo entonces esta fue la respuesta hey Leonardo gracias por escuchar qué bueno saber de ti mira tú eres uno de nosotros de la gente que se quedó más memorable no está yendo bien el negocio está creciendo ahora tenemos una niña de un año así que ya no podemos correr el Airbnb porque es un nursery tú puedes chequear este website si tú estás interesado en crear el website tú me dejas saber yo tengo un site project y me gustaría saber si puedo empezar el próximo año espero que todo te esté bien con tu familia o sea una pregunta gentil yo no tenía el interés en lo particular y yo le había recomendado o sea algo interesante es que yo le fui útil al primero él tenía algunas cosas él me comentó de su negocio yo le hice algunas sugerencias él se escuchó varios libros que yo le recomendé y entonces ahí él me decía que eran excelentes entonces gracias por el follow up y cheers en última instancia yo no no llegué a trabajar con ellos porque su su rango de precio no estaba dentro del tipo de rango que yo tenía pero yo le ayudé y la persona fue bueno saber que él estaba haciendo y que le fui útil y era un buen contacto cuando yo vuelva a cliente tú sabes en lo particular entonces esto es lo que a mí me pasa muy seguido yo ayudo a alguien sin interés y esa persona eventualmente se convierte en un cliente por cosa de la vida entonces es muy bueno el contactar a la gente en general si tú tienes una buena relación hablar con la gente ve cómo está preocuparse en general por las personas entonces otro punto es preguntarle simplemente a los clientes tuyos no necesariamente familiares conocidos gente de la industria por referrals y como les dije los buenos clientes son los que refieren a buenos clientes entonces igual esto es un template mira yo realmente disfruto el trabajar contigo tú eres un excelente cliente y me gustaría saber si tener clientes como tú tú conoces a alguien que sea como tú que pueda beneficiarse de los servicios que nosotros hacemos entonces y esta estrategia de 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 las recomendaciones funciona online y funciona no online por ejemplo esto es el caso de Donald Stuff esto fue en el 2019 verdad este individuo parece que perdió el trabajo Donald es un buen contribuidor de la comunidad de Python y él publica esto miren yo perdí mi trabajo estoy buscando y esto es un developer me pueden enviar un correo fíjense un detalle interesante es que 134 retweets hay 134 personas que entienden que vale la pena darle seguimiento a Donald pero Donald es una persona que ha creado acumulado a través del tiempo mucho goodwill mucho mucha buena fe de parte de la comunidad por sus contribuciones y como él ha ayudado a otra gente entonces miren algunas respuestas algunas cosas que ocurren mira Donald extensive experience and high standards have been a driving force behind PyPy for years PyPy es el package manager el repositorio de paquetes de Python entonces literalmente inmediatamente tú tienes una recomendación de alguien en Twitter del tipo de trabajo que tú haces y luego de esto miren quien ocurre este es Travis Oliphant si ustedes son de programación Travis es el creador de uno de los paquetes científicos más importantes SciPy y NumPy esos son dos de los paquetes más importantes y él también fue el CEO fue el CEO de Anaconda y ahora mismo creó otra organización y una ONG relacionada con el área de tecnología muy importante en la comunidad científica entonces este tigre de una vez le dice hey mira me encantaría hablar contigo te pueden ver un DM eso es verdad esa es la primera respuesta segundo mira nosotros en Elasticsearch estamos buscando gente si tú quieres tírame para que empecemos a trabajar mira tú puedes trabajar en Datadog si tú quieres podemos conversar o sea literalmente we somos remoto y estamos utilizando nuestro tool de Python o sea las personas gerentes que son personas relacionadas ya le están dando la oportunidad de tener trabajo simplemente porque hay buena fe hacia la actitud que él tiene mucho de tu trabajo no va a llegar por tu capacidad técnica sino porque tanto valor tú le has dado a otras personas antes de de nuevo el principal problema es que nosotros entendemos que tenemos que enfocarnos a buscar co-leads buscar gente que no conocemos para que sean otros clientes y es como si tuviéramos miedo de la gente que está a nuestro alrededor entonces en lo particular tú tienes que intentar empezar y esto voy a hacer énfasis en ello tú tienes que empezar con la gente que está cerca de ti y con las personas que tú conoces y es importante que tú empieces con esas personas porque estás más cerca te conocen es más fácil convencerlo tú no tienes una barrera alta de credibilidad que tú tienes que vencer en ese sentido entonces desde mi punto de vista yo creo que eso es algo que ustedes deben de considerar y él llama llama a tu contacto llama a la gente que tú conoces y públicalo hey estoy buscando trabajo estoy buscando nuevas oportunidades esto es lo que yo he hecho eso es la primera forma más fácil de tú conseguir clientes obviamente es importante trabajar tu credibilidad y por eso es importante trabajar con eso ahora yo me voy a mover a un conjunto de estrategias que son más de largo plazo que implican cierta dedicación pero que te asegura que en el futuro si tú no tienes relaciones con personas puedan crear relaciones en el largo plazo por ejemplo este video que yo estoy haciendo para ustedes lo estoy haciendo tarde en la noche son las 2 de la mañana ahora en mi en mi reloj pero yo lo estoy haciendo como una forma de ayudar a la comunidad pero al mismo tiempo es una forma en la cual tú puedes confiar en mí en que yo estoy lo suficientemente interesado en ayudarte que yo a las 2 de la mañana estoy grabando un video para ti para que tú te veas beneficiado entonces definitivamente yo estoy a favor tuyo y eso aumenta mi posibilidad de que tú de que tú veas que yo puedo hacer el trabajo porque yo lo estoy haciendo ya yo te estoy haciendo un favor ahora entonces desde mi punto de vista es muy importante crítico que tú crees goodwill antes de que tú lo necesites tienes que construir el puente antes de que tú necesites cruzarlo y por eso es importante que tú te inviertas en el largo plazo en tus comunidades en tu servir a la gente porque así es como tú creas las oportunidades las oportunidades son mejores cuando tú no las estás buscando sino cuando ellas te encuentran a ti cuando continuamente tú estás buscando oportunidades y ese por ejemplo es una de las de las mayores suertes que yo he tenido como desarrollador y es que yo activamente no busco trabajo sino que se han creado debido a a mi cooperación múltiples comunidades y sirviendo a otras comunidades oportunidades para crecer entonces vamos a hablar un poquito de eso ahora entonces de nuevo es importante no tratar a los co-leads como si fueran como si fueran cálidos o calientes enfócate primero si tú tienes un problema de liquidez en esos clientes de que están cerca que pueden resolver ventas inmediatas y construyes relaciones en largo plazo entonces vamos a hablar de esto normalmente esta gente necesita más tiempo más energía dinero o volumen porque tú tienes una tasa alta de fallos o sea por ejemplo si tú estás vendiendo servicios y tú estás vendiendo proyectos que son de medio millón de pesos de un millón de pesos o de mucho más dinero o una cantidad considerable mensual pues tú no tienes mucha gente que va a calificar para eso entonces tú necesitas tener un volumen de tráfico o de gente que tú puedas filtrar para poder vender ese tipo de servicios entonces una herramienta que yo creo que es crítica es lo que yo llamo forum marketing y es que tú te conviertes como en un topic líder ahora que todo el mundo se está moviendo a internet tú te puedes convertir como en un líder de pensamiento de una industria en particular tú estudias un tema entonces tú puedes ser una persona que responde mucho una estrategia que yo he mostrado anteriormente es esta miren este individuo se llama Daniel Frozman él es posiblemente la persona que tiene más reputación y respondiendo preguntas de Python en Stack Overflow fíjense que él está en el 0.01% overall Daniel es súper conocido y él tiene por ejemplo algo interesante que si ustedes entran al blog ustedes pueden ver que él es un freelancer pero su precio por hora es cerca de 500 dólares la hora o 400 dólares la hora una cuestión una cuestión así porque él es el 0.01% él ha dedicado tiempo a responder él tiene conocimiento técnico avanzado tú vas a su blog él tiene mucha información y eso hace toda la diferencia otro caso particular que a mí me gusta mucho es esto es lo que llaman como forum hacking esto es una aplicación que yo estoy usando recientemente se llama HelloTalk HelloTalk es una excelente aplicación si tú estás aprendiendo como un lenguaje nuevo y una resolución de año nuevo fue que yo yo quiero ir a Corea del Sur a visitarlo me llama la atención ciertas cosas y conozco a varias gente allá entonces en esta aplicación tú puedes conocer personas de Corea por ejemplo y si tú has aprendido coreano tú puedes conversar con ellos ellos están aprendiendo por ejemplo español entonces tú puedes conversar con ellos en español miren un detalle interesante hay un grupo de individuos que ofrecen los servicios de aprendizaje pero es un foro de gente que ya está aprendiendo ellos no tienen el interés necesariamente de aprender otro idioma pero ellos lo enseñan entonces ellos utilizan el foro para ayudar a esa comunidad y al mismo tiempo al mismo tiempo publicar información y entonces tú puedes ver que ellos te viven a TikTok aprende con Hans mira aprende coreano con Van pero Van es una es una profesora de coreano tú eventualmente vas a terminar comprando los servicios y ya te útil entonces ella está ellos están donde realmente tú lo necesitas mira por ejemplo aquí él tiene un call to action mira ve a mi TikTok para que tú aprendas la frase de coreano o ve a mi YouTube o pregúntame directamente entonces una vez ya ellos te preguntan pues entonces tú le puedes vender tu servicio y esto es sumamente práctico en lo particular porque tú estás donde está tu cliente entonces muchas veces nosotros los desarrolladores estamos donde están otros desarrolladores eso está muy bien está muy cool pero si tú tienes un nicho particular de gente que tú quieres servirlo ya tú le sirves y tú eres freelancer tú deberías estar donde están tus clientes no viceversa entonces eso yo creo que es algo muy importante a considerar dónde están tus clientes y cómo tú puedes estar ahí y cómo tú puedes serle útil no es simplemente que tú le veas de qué trabajo sino que tú puedes notar que tú tienes competencia y que la gente te recomiende porque tú tienes expertise social media management marketing yo creo que es súper útil ahora cada vez más pero pero debo decir que de mi punto de vista este tipo de servicios normalmente son más efectivos cuando tú haces de alguna manera algo relacionado con esas esas redes sociales donde tú estás trabajando por ejemplo en Instagram lo que es visual o lo que tiene que ver con Instagram pues tiende a venderse más entonces igualmente por ejemplo en Twitter en Twitter normalmente tú sigues a la gente por tópicos que te interesan por ejemplo si tú quieres saber de inversión tú sigues gente que son inversionistas si tú quieres saber de desarrollo tú sigues desarrolladores entonces es bueno entonces el aspecto de lo que tú sabes y lo que tú contribuyes como que es más importante en Twitter que posiblemente sea en Instagram en Instagram la gente lo que está haciendo son carruseles y promoverse todo el mundo es rico en Instagram entonces hay muchísimos coaches en Instagram de cómo llegar a tener éxito entonces es importante tú entender por ejemplo cuál es la dinámica de la red social donde tú estás interactuando y entonces con eso tú puedes hacer una gran gran diferencia entonces yo le quiero dar un ejemplo de un freelancer en lo particular porque esta es una charla para freelancers generales él es un buen amigo y ustedes lo pueden ver se llama Alex González Alex es fotógrafo es un buen fotógrafo de moda él está creciendo muchísimo en esa área y Alex tiene anuncios tú puedes ver por ejemplo aquí algunos de los anuncios él gasta una cantidad importante de anuncios mensualmente pero él puede con dos o tres trabajos resolver o reembolsar el dinero que gasta en publicidad obviamente la publicidad está aumentando el costo pero realmente es una buena forma de capturar cuando tu propuesta de valor es bien práctica por ejemplo en el caso particular de él es muy obvio el tipo de servicio que él da y esto es súper útil si tú eres por ejemplo alguien que está en Instagram que está rompiendo ojos ¿verdad? tú quieres que la gente te vea pues tú eres un usuario práctico de fotografía entonces eso yo creo que hace todo el sentido del mundo entonces eso yo creo que es importantísimo lo otro es los networking events muy contrario a lo que nosotros podemos pensar de que no hay casi eventos la cuarentena lo que hizo fue aumentar la cantidad de eventos ahora hay muchísimas conferencias online que tú puedes por ejemplo tener un tema de discusión a través de 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 Slack o de Instagram de hecho recientemente tenemos una nueva aplicación que se llama Clubhouse Clubhouse es literalmente un chat de grupo pero es en voz o sea que tú puedes hacer como networking y conversar sobre un tema con un grupo de personas y tú entras como a salas a discutir ciertos temas la aplicación es muy buena por invitación solamente pero yo les recomendaría que fueran porque te ayuda a convertirte en un experto tú puedes ir a una conferencia donde se está discutiendo algo da tu opinión y la gente puede quedar wow este tipo realmente sabe lo que está hablando y esto puede ser una forma de adquirir nuevos clientes en el caso particular de que tú no tengas por ejemplo un evento tú lo puedes crear y enviáselo a tus a tus amigos de hecho por ejemplo The Brew esto que está teniendo la discusión que tuvieron recientemente sobre freelancing al igual que este evento es una de las formas en la cual tú estás haciendo creando oportunidades para tú colaborar con otros entonces yo creo que eso es algo que podemos colaborar si tú si no existe un networking event donde está en tu cliente créalo ayuda a tu cliente intenta darle estrategias que le puedan ser útiles otra cosa es que tú te puedes unir a un grupo de hecho hay chats especializados hay grupos especializados hay clubes online que tú te puedes unir que te pueden hacer más fácil el networking en el caso particular de que existe un club físico que tú te puedes unir pues mucho mejor después del COVID pero la realidad es que que eso es algo a considerar unirte a un lugar donde la gente tiene el mismo interés que tú si tú tienes un expertise específico en el área por ejemplo de telecomunicaciones pues tú deberías formar parte del grupo de profesionales de telecomunicaciones si tus clientes son pertenidos a un área hay muchísimos grupos de LinkedIn donde tú puedes hacer contribuciones importantes entonces todavía hay muchas oportunidades de networking que no se están aprovechando a mí me sorprende lo particular yo creo que en las últimas semanas eso ha cambiado pero yo he visto que no se utiliza lo suficiente en la parte de búsqueda a través de internet aquí en este país por ejemplo yo busqué página web negocio y fíjense que la mayoría de búsquedas que me salieron aquí fueron de Google publicando AdSense de Wix y de SimpleSign no salieron muchas páginas locales igual cuando yo busqué desarrollo de aplicaciones no salieron muchas páginas locales en lo particular salieron Amazon Nexo y Workana que es para buscar freelancers entonces tú no necesitas tener todos los clientes pero si tú puedes buscar información y tú sales en Google es muy probable que te contraten para este país igual por ejemplo miren página web o sea no me salieron casi negocio local o sea que si tú no estás utilizando la publicidad de Google y tú dices que te faltan clientes pues tú no estás siendo suficientemente creativo entonces hasta aquí la presentación yo espero que les haya sido útil en lo particular estas son algunas estrategias yo en lo particular creo como que estas estrategias son generales y tú las puedes utilizar siempre yo creo que tenemos que hacernos a la idea de que realmente este año va a ser bastante difícil porque vamos a ver por ejemplo muchos negocios que han sobrevivido hasta ahora que van a quebrar en el 2021 pero yo creo que las cantidades de oportunidades como freelancers son ilimitadas yo creo que primero de nuevo digo hay que organizarse financieramente y después utilizar estas tácticas y tener como esa mezcla de tácticas con clientes que son calientes si te falta trabajo en caso de que tú no te falte trabajo pues tal vez tú deberías dedicarte a planificar cuál va a ser el cliente en los próximos 3-4 meses e invertir en tu credibilidad para clientes a largo plazo entonces muchísimas gracias por todo gracias por la invitación de nuevo a Fría y yo voy a estar con ustedes aquí respondiendo a sus preguntas si tienen alguna pregunta pues súper feliz de contestarles me dejan saber y estoy por aquí ¿sabes? 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 Gracias.